Palabras del señor Presidente de la República, Ollantumal Atas. Muchas gracias. Queridos compatriotas, queridos hermanos de China, autoridades políticas de China, autoridades de Chinalco, el jefe, gerente general, señor Che, señora embajadora. Hoy día es un día importante porque se va a dar inicio a las operaciones de un proyecto que durante mucho tiempo estuvo en que se iba a hacer o no se iba a hacer. Por aquí han pasado muchos consorcios mirando si se podía trabajar la explotación del cobre. Y finalmente, Chinalco vino a instalarse acá. Y eso es importante resaltar porque no son las condiciones geográficas más estándar o más benignas para hacer una inversión en minas. Estamos acá a más de 4.500 o 4.800 metros de altura. Zona difícil, como ustedes lo están viendo, miren el panorama. Y trabajar en estas condiciones es duro. Pero se puede hacer porque aquí están los peruanos y peruanas trabajando aquí, que junto con inversiones chinas vamos a trabajar acá a poner en valor nuestra región, nuestra provincia de Yaolin, nuestra región Junín, y poner en valor al París. Esto, este proyecto que se va a quedar por más de tres décadas va a beneficiar no solamente al Estado peruano, los va a beneficiar a todos ustedes. Y ya lo hace porque hoy día nosotros como gobierno promovemos una minería responsable, una minería que pone lo social por delante. Y por lo tanto, tener un nuevo hábitat, nuevas casas, un nuevo pueblo. Es importante porque yo recuerdo que he venido, he entrado a las casitas que antes estaban en Morococha y las paredes eran de calaminas y las familias vivían en pocos metros cuadrados, hacinados. He entrado a las viviendas de Casapalca y he visto cómo vive el obrero en Casapalca. Yo creo en una minería moderna, en una minería responsable que invierte en mejorar la vivienda de sus trabajadores, que invierte en mejorar lo que es la calidad del agua. A través del tratamiento de las aguas ácidas que salen del subsuelo. Con la tecnología que nos permita a nosotros hoy día tener una planta de explotación minera de primer orden. Con la tecnología moderna. Y donde también los trabajadores se verán beneficiados. Con sus familias habrá más plata, habrá más riqueza. Y haremos que ahora sí esta minería pueda ayudarnos a encontrar un camino en el proceso de industrialización del país. En el proceso de generar riqueza, generar distribución de esa riqueza y ser un país más desarrollado. Hoy día es importante porque autoridades políticas del gobierno de China, autoridades políticas del país, del Perú, la empresa, los trabajadores, nos unimos acá, en el mismo patio de trabajo, para decirles que vamos con este proyecto. Para decirles que este proyecto va a ayudar a mejorar nuestra economía y la economía popular. Y que con este proyecto el Perú se consolida como una potencia minera. Pero hoy día también queremos señalar que este proyecto debe generar más proyectos. Proyectos que le den capacitación a nuestros obreros, a nuestras obreras, a nuestros operarios, operarias, a nuestros técnicos, técnicas, a nuestros gerentes, para que cada día puedan calificarse de mejor manera. Y cada día nuestro trabajo valga más, valga más plata. Y el Perú va a tener mejor capacitación. Y eso es lo que necesitamos ahora, calificar a nuestra gente. Darles una oportunidad a todos los jóvenes que viven aquí y que hace años no tenían oportunidad de acceder a un mejor trabajo. Tenemos que trabajar juntos en lo que es la educación, la capacitación de nuestra gente. En lo que es, como Estado, estaremos aquí con los programas sociales para también acompañarlos. Y queremos también que los programas de becas lleguen aquí y a través de la empresa y el Estado peruano podamos acoger a nuestros hijos de los trabajadores para programas de beca 18, programas de que aprendan la lengua china, la lengua mandarín también, para poder tener más alternativas en nuestra vida. Yo saludo este proyecto. Saludo la inversión que están haciendo aquí y saludo que haya una asociación ganar-ganar, que es lo que necesitamos nosotros. Y que de aquí haya larga vida a una operación minera con responsabilidad social, con transparencia y que de esa manera todos podamos decir que este tipo de minería es la que queremos, no la minería del pasado, si la minería que apunta al presente y al futuro, que es la que nos debe ayudar a consolidarnos como país, a consolidar nuestras industrias, a consolidar una oportunidad para todos y todas, que es lo que queremos todos nosotros. Por eso, quiero agradecerles la presencia de ustedes, su inversión, quiero agradecer de sobremanera la presencia de nuestros trabajadores, de nuestra gente que está aquí, en condiciones duras, pero demostrando que al pueblo peruano, al peruano y a la peruana, no haya adversidad geográfica, climatológica, que los pueda sobreponer. Nosotros podemos dominar, podemos dominar nuestro medio ambiente y vamos a seguir trabajando aquí. Muchas gracias a todos ustedes y que viva, y que viva Yauli, que viva Junín, que viva el Perú. Muchas gracias.